Hola chicos, bueno estamos por una mento, señores, vamos a hacer la prueba de coca light y de ato. No, no, chau, va. Uno, dos, tres. Hay que batir los pedazos de pajarito. Mete otra, mete otra, a ver. La batió la bolita. Va a estar la bolada. No, 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 no. No le da un... ¡La! ¡La pide más! ¡Dale, calo! Bueno, vamos a hacer el segundo round, o no. Bueno, ya venimos. Bueno chicos, vamos a hacer el segundo. Compramos la coca acá. ¡Para, para! ¡Ahí tiene que poner la tapa! ¡Vamos, manito! ¡Ahí está la segunda lástima esto! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vamos, manito! ¡Ahí, para! ¡No, no, no! Uno, dos, tres, ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Ohhh! ¡Oh! ¡Ohhh! ¡Oh! ¡Ohhh! jajaja jajaja esta la batata jajaja 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 jajajaja jajajaja ay que bajero bueno aca termina jajajaja no 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 por favor Tira, tira, dale Para despedirnos Para arriba, dale Yo tengo el celular Yo tengo el celular, dale, para arriba Para terminar el video ¡A la mierda! Bueno, acá termina Monzón tirando la Cosa La botella ¡Chau!